No vuelvas a ponerte otra ¿Cuáles son las expectativas? ¿Has trabajado durante una buena temporada con un comienzo un tanto incierto para irte afirmando en el certamen y llegar a estas instancias? Contale algo a la gente Bien, Babi, estamos esperanzados con tener un fin de semana bueno y poder pasar a las semifinales Así que estamos tranquilos Una expectativa muy especial como pocas veces, ¿eh? Qué lindo ha sido el final de este campeonato, ¿eh? Sí, se ha dado El otro día se nos dio contra Curarú que si ganábamos pasábamos y bueno, después futbolísticamente no se nos dio y bueno, ahora se nos dio este desempate con Defensores y bueno, ha generado una expectativa grande en la gente Así que bueno, esperemos que las cosas nos hagan bien el domingo Vienen bastante dulce contra Defensores Vienen de una victoria también en la última instancia, ¿eh? Sí, le ganamos en el último partido pero bueno, en el global con Defensores en el año todavía estamos abajo Bueno Esperemos que este sea lo bueno y podamos ganarlo Estudiantes ha ido creciendo Ha ido de menor a mayor a llegar a un rendimiento bastante aceptable, ¿eh? Sí, sí Creo que no hemos tenido malos partidos en el año Lo que pasa es que no hemos encontrado el gol Entonces eso nos ha complicado las cosas Pero creo que el rendimiento siempre ha sido bueno en el año Y por ahí ahora nos hemos acomodado un poquito Hemos tomado las cosas un poquito más en serio Por ahí ha aparecido el gol Y el gol siempre cambia todo, ¿no? Sí, cierto, es positivo eso, ¿eh? Y ahora, ¿cómo vas a tener? ¿Tenés algún problema en la alineación del equipo para este domingo? Sí, sí Tengo, el otro día me expulsaron a Maldonado y a Pascual Y aparte Cardoso llegó a la quinta amarilla Así que tengo tres bajas por sanciones Y después vemos cómo se están recuperando los lesionados Cadorín estaba, no jugó porque estaba lesionado Y después Legamar y Heredia estaban de viaje Creo que este fin de semana los tendré También tuve un petit complicado en ese sentido Pero bueno, como hay varios jugadores en las inferiores Siempre nos hemos ido acomodando a eso Bueno, Gustavo, va a ser una tarde muy, muy especial el domingo Te prometo que los voy a ir a ver, ¿eh? Bueno, gracias Hace mucho que no voy a ver fútbol Por razones especiales, pero los voy a ir a ver, ¿eh? Dale, ojalá tengas un buen partido Bueno, Gustavo, un abrazo Y podés saludar a tu familia que seguramente está escuchando Bueno, sí, siempre me acompañan Así que sí, seguramente te están escuchando Así que les mando un beso grande Bueno, Gustavo Iglesias en la mañana, muchas gracias, ¿eh? Chao, un abrazo Chao, querido De esta manera hemos dialogado con el técnico De Estudiantes Unidos, Gustavo Iglesias Que nos dio precisiones Tiene, bueno, algunos inconvenientes Bastante importante la conformación del primer equipo Que jugará este partido decisivo Frente a otro que viene buscando también Un horizonte distinto en su trayectoria futbolística En el presente año Todo esto y mucho más Sí, lo vamos a ir